Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Bienvenidos a Coinonía Radio. A los que no saben qué es Coinonía Radio, pues estamos en una estación de Radio Católica, que estamos ubicados en la Arquidiócesis de Tijuana. Gracias por estar con nosotros. Este programa es de forma, bueno, meramente es vocacional, pero también estamos ahorita viendo que hay formación para líderes. Puesto que la Madre Christy, que es la encargada de este programa, no está porque está de misiones, no porque se afloja, anda de misiones. Entonces, me ha tocado a mí, Daniel Félix, estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir viendo estos temas que ya empezamos desde la semana pasada. Desde la semana pasada comenzamos con esta parte de liderazgo tan importante que es el don de discernimiento, algo que necesita tener todo líder, algo que todo líder necesita pedir, porque esta capacidad de discernimiento es un don esencial para el liderazgo. Y ahora vamos a ver una parte bien importante también, que no nomás es discernir, sino conocer el plan de Dios. El discernimiento nos lleva a esto, a conocer el plan de Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo conocemos el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden ayudar para conocer el plan de Dios? Pues vamos a verlo hoy. ¿Pero qué tal si te parece si empezamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Le damos gracias a Dios, te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque siempre nos amas, porque siempre nos eliges, porque nos sigues viendo con misericordia. Te damos gracias porque a pesar de nuestro pecado, tú nos miras, nos amas, nos levantas. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque siempre eres benevolente, porque siempre nos miras con misericordia. Gracias, Señor, por tu amor infinito y personal, por tu amor incondicional y eterno. Gracias, Señor, gracias, te damos gracias por este amor, gracias por el don de liderazgo, gracias por el don de discernimiento, gracias por elegirnos para guiar a tu pueblo, te pedimos que sea el Espíritu Santo el que conduzca todo este programa, que sea el Espíritu Santo el que esté guiando cada parte de este programa, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé oídos de discípulo, también nos dé capacidad de profetas, boca de profetas para hablar lo que tú quieres que digamos. Todo eso lo comentamos también a la intercesión de María Santísima, a nuestra madre, la Virgen María de Guadalupe, de aquí de México, te pedimos María Santísima que intercedas por este programa, por los que estamos aquí, por los que están escuchando. Todo eso lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver cómo conocer el plan de Dios. Dice el libro que estamos llevando de Pepe Prado, de José Prado Flores, muy buen formador, de hecho, tiene muchos libros, es muy famoso, soteamos el libro de formación para líderes y dice, tras establecer que el don de discernimiento es absolutamente necesario para cada dirigente de la iglesia, ahora nos preguntamos, ¿cómo adquirir este carisma para obtener esa visión del plan de Dios? ¿Qué podemos hacer para tener esa luz divina que nos ilumine y con la cual nosotros guiemos a los demás? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo discernir? A lo mejor tú dices, es que yo no tengo el don de discernimiento. ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir? El don de, habíamos visto la semana pasada, que el discernimiento estaba en dos fases, tanto el discernimiento meramente humano y el discernimiento que es extraordinario, el discernimiento que viene de Dios, aquel discernimiento que solamente Dios puede dar a nuestra conciencia, a nuestra razón y a nuestro corazón. Y ahora vamos a ver, dice, en primer lugar, no debemos olvidar que el discernimiento es un don. El discernimiento es un don. ¿Y de quién viene el don entonces? El don viene del Espíritu Santo. Nosotros no podemos obtener el don de discernimiento si no clamamos al Espíritu Santo. Si primeramente no tenemos esa oración, esa relación más bien, esa relación con el Espíritu Santo, de estarle pidiendo día con día al Señor, a Jesucristo nuestro Señor, a Dios Padre, que descienda Dios Espíritu Santo sobre nosotros, que venga a nuestras vidas, a nuestra conciencia, a nuestra razón, a nuestro corazón, pues obviamente el don de discernimiento va a ser muy difícil de obtener. Está el discernimiento humano. Ya habíamos visto esa parte. Todos tenemos discernimiento humano, que está en nuestra conciencia, que es este discernimiento que nos dice, eso está mal, lo mejor es por acá, es un tanto de lógica. Pero para conocer el plan de Dios, es necesario tener discernimiento extraordinario, discernimiento sobrenatural, a aquel discernimiento que solamente puede ser dado a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Este discernimiento sobrenatural, es el discernimiento cuando Dios te dice, es por acá, es por acá, lo mejor es por acá. Pero obviamente ese discernimiento solamente se va a dar a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Ese discernimiento, este don de discernimiento, se consigue a través del Espíritu Santo, porque no olvidemos que primeramente, el don de discernimiento es un don. Aunque valga la redundancia, es un don. Es un regalo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no clamamos al Espíritu Santo, no le pedimos al Espíritu Santo, que Él nos guíe, en tu liderazgo, hermano, yo te pregunto, en tu liderazgo, ¿pides al Espíritu Santo, le pides que te configure con Cristo? ¿Le pides que sea Él el que esté siendo, el que esté llevando las riendas de tu grupo? ¿O eres como que no, yo soy el líder? Recordemos que el líder, el líder es súbdito, es primero súbdito que jefe. El líder es primero esclavo que jefe, que autoridad. El líder es primero esclavo que autoridad, porque es esclavo del Señor. Entonces no puede dar órdenes, si primero no está obedeciendo las órdenes del Señor. Si primero no está escuchando a su jefe, Él no puede ir a mandar. Es primero súbdito que jefe, es primero esclavo que autoridad. Ese es el verdadero líder, el que se agacha, el que ora, el que lava los pies de los demás, el que sirve, es que es el último, el último de entre todos. Dice el Señor en su palabra, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Entonces, esta capacidad de liderazgo empieza ahí, desde abajo, desde abajo en la oración. El don de discernimiento viene del Espíritu Santo. No olvidemos que es un don. En primer lugar, no hemos de olvidar que se trata de un regalo del Espíritu Santo, que Él concede precisamente a quien Él quiere llamar para este ministerio de liderazgo. Él concede a los que Él quiere llamar al liderazgo. Si alguno no posee esa luz de Dios para descubrir el plan de salvación, podría deberse a que el Señor no lo requiere para guiar a los hermanos en la vida de la fe. Puede ser que el Señor diga, es que yo no te necesito en esto. Yo te necesito acá. Yo te necesito acá y acá. Acá y acá y acá. Por eso a lo mejor el Señor no te da el don de liderazgo, porque no es tu misión. No quiere decir que, ¡ay! Ya no, no sirvo para nada. Claro que sí sirve, sirve para muchas cosas. Pero el Señor no te tiene otra misión. Otra misión que es igual de importante que la de aquellos que el Señor nos llama a guiar. Es igual de importante. Ni uno es más grande que otro. Porque recordemos que dice la palabra de Dios. Siempre dice la palabra de Dios. Me encanta esa cita bíblica. No todos son manos, no todos son boca, no todos son ojo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos mano derecha? ¿Cómo bailaríamos el caballo dorado? Fíjense nada más. O ¿cómo? ¿Qué pasaría si todos fuéramos ojo? ¿Cómo podríamos hablar? Ahí nos complementamos. Esta es la iglesia, la que se complementa. Y así pasa con el discernimiento. Así pasa con el discernimiento. No, a lo mejor el Señor no te da ese don, pero es porque Él te da otro don. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Entra a las guías de Jesús. Ahorita regresamos a tu programa. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo reedicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos, tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya estamos de regreso en tu programa, tras las huellas de Jesús. Estamos en el segundo segmento. Gracias por continuar con nosotros en Coinonia Radio. Estamos en la 800 AM y en www.tjcatolico.com para que te metas ahí a vernos. Bueno, soy Daniel Félix. Estoy en representación de la Madre Cristi, que no pudo estar con nosotros porque anda en Guerrero Negro. Le mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos de Guerrero Negro. Gracias. Estamos hablando del don de discernimiento, pero especialmente de este tema de hoy que estamos tocando, que es conocer el plan de Dios. ¿Cómo conocer el plan de Dios? Es importante del líder que aprenda a conocer el plan de Dios porque tiene que seguir el plan de Dios, no tiene que seguir sus propios planes. Es importante que aprendamos esta parte. Es muy importante. Decíamos en el primer segmento que es esencial. El líder es primero esclavo que autoridad. Es primero esclavo que autoridad. Es primero súbdito que jefe. Es bien importante esta parte. Es primero esclavo que autoridad. Entonces, él escucha lo que el Señor le dice para transmitirlo a los demás. Él escucha lo que el Señor quiere para poder guiar al pueblo, para poder guiar a la comunidad, al grupo, a lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Ah, yo quiero que la comunidad sea una comunidad bonita y que todos se vistan de azul y pues voy a poner eso. No, hay que orar y pedirle al Señor que nos revele qué es lo que Él quiere de la comunidad. Es bien importante esta parte, esta parte del discernimiento, que aprendamos a conocer el plan de Dios. Pero, ¿cómo conocer el plan de Dios? Una parte esencial que ya mirábamos era clamar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho muchas veces, el don de discernimiento, valga la rebondancia, es un don. Es un regalo que viene de Dios y viene del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a clamar al Espíritu Santo. Pero otra parte bien importante es escudriñar las Escrituras. Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto lees tu palabra? La palabra de Dios. Tu Biblia. ¿Cuánto la abres? Dice una imagen en Facebook. Si abrieras tu Biblia como abras tu Facebook, uy no, tu vida sería otra. En serio. Hermanita, si abriera su Facebook, si abriera su Biblia como abre su revista, su vida sería otra. Si abriera su Biblia así como pelea con el marido, realmente su vida sería otra. Entonces, tenemos que aprender esto. Una parte bien importante del liderazgo para poder ser líderes que conozcan el plan de Dios es conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras es una parte esencial. Las Escrituras dan testimonio de cómo Dios ha llevado a cabo su plan de salvación a lo largo de los siglos. En ellas está revelado el misterio de Dios que había permanecido escondido. Las Sagradas Escrituras nos revelan la acción de Dios al horario de toda la historia. En la Palabra de Dios encontramos cómo Dios ha estado trabajando para construir un cielo nuevo y una tierra nueva, haciéndose presente a los hombres y manifestando sus maravillosos designios de salvación. La clave de la Biblia que explica y da sentido a toda la historia es Cristo Jesús. Por eso, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. Fíjense esta parte importantísima. Algunos de nosotros decimos que yo conocí a Jesús, yo lo conocí, cambió mi vida. Sí, pero si no lees tu Biblia, si no lees la Palabra de Dios, no lo conoces, hermano, hermana. No te mientas, no te mientas. Él, 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 Jesús, nuestro Señor, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, están en la Escritura. Y si no conocemos este plan salvífico, no los conocemos a ellos, porque de hecho el plan salvífico de Dios es Él mismo. Él mismo dándose. Él mismo entregándose. Es Jesús cargando la cruz por amor. Entonces, el que no conoce a Jesús no conoce su plan. Ya lo mirábamos la semana pasada, cuando decíamos esta experiencia de esta mística Conchita Cabrera de Armida. Cuando Jesús le dice, acuérdate, Conchita, que para hablar de mí, necesitas hablar conmigo primero. Para hablar de mí, necesitas hablar conmigo. Porque no puedes ir predicando mi palabra por todos lados, cuando ni siquiera hablas conmigo. O sea, no me conoces y te atreves a estar hablando con los demás de lo que soy yo. Tú que no me conoces. Por eso San Jerónimo dice esto. El que desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Entonces, ¿tú cuánto lo conoces, hermano? ¿Cuánto conoces esta? Recordemos la palabra de Dios en Hebreos 4, cuando dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que llega hasta la médula de los huesos. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida, para guiarte en tu liderazgo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacer esto si tú nunca lees tu Biblia, si nunca la leemos? Yo me incluyo en esto a veces con qué flojera. Pero ahí radica el liderazgo. Estoy hablando con líderes. Ahí radica el liderazgo, en la constancia. En la constancia de decir, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Por amor, no por sentimiento. Por amor. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Dice también que para conocer el plan de Dios debemos reconocer que Dios y el hombre trabajan juntos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 6. Dice San Pablo que Él plantó, Apolo regó, pero sólo Dios es el que hace crecer. Y así trabaja el hombre con Dios. El Dios con el hombre. El trabajo, ¿cómo poder decirlo? Perfecto de Dios y el hombre es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso el trabajo perfecto de Dios es Jesús. Y nosotros seguimos a Jesús y queremos configurarnos con Él. Por eso buscamos ser como Jesús. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2, 20. Cuando San Pablo exclama, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y esa es nuestra misión. Decir algún día, ya no vivo yo, ya no soy Daniel, es Cristo, es Cristo. Yo también cargo la cruz. Yo también voy a resucitar. Es importante esta parte. Ya no soy yo. ¿Y cómo? Pues hay que reconocer esta parte de que Dios trabaja junto al hombre. Debemos reconocer también otra parte importante, que es que Dios llama a que Él quiere. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 15. Dice el Señor Jesús. Dice, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los ha elegido a ustedes. Y así pasa con los dones, hermano, hermana. Así pasa con el liderazgo. No eres tú el que por tu talento brilló y yo, wow, toco también la música que me pusieron a dirigir el ministerio. Predico también que ya me pusieron de líder a cargo de este grupo. Y la verdad es que soy tan capaz de hacer muchas cosas que ya me pusieron a administrar todo lo de mi comunidad. Ya soy como un matrimonio, es bien santo, pues yo soy el coordinador de la comunidad. Claro que no. Claro que no. El Señor te eligió porque a Él le pareció bueno elegirte. Y a lo mejor no vio nada bueno en ti. A lo mejor sí, nada bueno. Pero sabe que con Él, con Él puedes hacer muchas cosas. Hay que empezar a reconocer esto, hermano. Los líderes tenemos que empezar a tener ese pensamiento en nuestro interior. Yo no hago nada. Yo no puedo hacer las cosas. Es Dios quien las hace. Porque si seguimos pensando de esa manera, si seguimos pensando de que yo soy capaz, yo puedo, yo lo soy todo, pues ahí es donde entra el plan de Dios. ¿Dónde entra la gracia? Y si no hay gracia, no hay líder. Vas a ser un líder cualquiera. Vas a ser un líder como el del mundo. Porque vas a seguir pensando que tú puedes, tú eres, tú sabes. Pero es Dios el que puede, es Dios el que sabe, es Dios el que es. Ahorita regresamos a tu programa, tras las huellas de Jesús. ¡Gracias! 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 La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Ya estamos de regreso en tu programa Tras las Goyas de Jesús, gracias por continuar con nosotros, estamos hablando de liderazgo, estamos dando formación para líderes, estamos hablando del don de discernimiento y especialmente hoy de conocer el plan de Dios. ¿Cómo es importante que los jóvenes, los jóvenes, ya me estoy yendo por otro lado, que los líderes aprendamos a conocer el plan de Dios? Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, decíamos la semana pasada que si Dios quiere que vayamos a Camino Verde, a Codinonia Radio y no conocemos el plan de Dios, vamos a terminar en Tecate, en La Morita, vamos a terminar en el centro, porque no conocemos cuál es la ruta. Pero si conocemos al que lleva el camión y conocemos la ruta, pues obviamente vamos a llegar a nuestro destino. Y hay que llegar al destino del que lleva el camión, no del que quiere ir a otro lado. Hay que conocer esto. Es bien importante esta parte. Estamos viendo elementos básicos para conocer el plan de Dios. Ya mirábamos tres importantes que era escudriñar las escrituras, leer la palabra de Dios, reconocer que Dios y el hombre trabajan juntos y que Dios llama al que él quiere. Otro que vamos a ver es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios hace brillar su luz en medio de las tinieblas y su poder resplandece más en la fragilidad de los hombres y mujeres. Misteriosamente el pecado del hombre suscita la misericordia de Dios. El pecado de nuestros padres en el paraíso motivó la promesa de salvación. Jesús no vino a condenar al mundo por su pecado, sino a salvarlo. Dice la palabra de Dios en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no muera. Dice la palabra de Dios. No hemos sido enviados a ser condenados. No ha sido enviado Jesús a condenar a nadie. Ha sido enviado a dar vida. Es más, ha sido enviado a pagar la condena, a pagar la deuda. Ha sido enviado a eso. Jesús no entró a la sinagoga de Jericó donde había 99 justos, sino que se fue a hospedar en la casa del pecador de la región que era el saqueo. San Pablo afirma que es el mayor de todos los pecadores y sin embargo llega a ser el apóstol de los gentiles por la gracia de Dios. Ni nuestro pecado impide que Dios siga adelante su plan, pues su amor y sabiduría son capaces de reciclar la historia y que todo sirva para bien. Incluso el pecado con tal de que lo lloremos. Fíjense qué importante esa parte, hermano. Seas como seas, hayas vivido la vida que hayas tenido, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas pensado lo que hayas pensado, hayas dicho lo que hayas dicho. Sea cual sea tu historia, Dios puede obrar a través de ti. Líder, a lo mejor tú tienes el don de liderazgo, a lo mejor tú tienes esa capacidad de mover a las personas, a lo mejor tú tienes ese don que el Señor ha puesto en tu corazón. De convertir a los demás, de guiar a los demás, de acompañar a los demás. Pero por este pecado que hay en ti, por esta culpabilidad, por este remordimiento, no estás siguiendo este plan. Es bien importante esta parte, aprendamos, hermano, que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Y el Señor puede tomar tu pecado y clavarlo en una cruz y resucitarte. Es bien importante esta parte. No te sientas indigno. Indignos somos, eso sí. Pero no te sientas así. Porque el Señor te dignifica. El Señor te hace capaz de esto, de su mano. Decíamos en el segmento pasado que aprendamos a pensar de esta manera. Yo no puedo. Yo no soy. Yo no tengo. Pero Él sí puede. Él sí es. Él sí tiene. Es el pensamiento de un líder. Yo no puedo con esto. Señor, yo no puedo con este grupo. Yo no puedo con estos muchachos. Yo no puedo con estos matrimonios. Yo no puedo con esta comunidad. Pero yo sé que tú sí puedes. Yo sé que tú sí puedes guiarlos. Yo no sé qué decirles. Yo no tengo nada que darles. Pero tú tienes todo. Y tú sí sabes. Tú eres. Aprendamos esto, hermanos. Que donde sobreabunda mi pecado, sobreabunda la gracia. Pero no porque yo sea muy santo. Sino porque está Dios ahí. Y Él sobreabunda en gracia. Aprendamos esta parte. Dice otra parte. Dios actúa de forma ordinaria y de forma extraordinaria. No podemos caer en el extremo de pedir y exigir una manifestación maravillosa y especial para cada circunstancia de nuestra vida. Dios también actúa a través de las cosas más sencillas y naturales. A veces interviene de forma extraordinaria abriendo las aguas del Mar Rojo. Más para conquistar la tierra de Canaán. El pueblo debe luchar y combatir. Muchas cosas. En algunas ocasiones realiza de forma portentosa lo que el hombre no puede hacer. Pero en otras le otorga al hombre su poder para que actúe en su nombre. En nosotros y a través de nosotros Dios se revela y opera de ambas formas sin que nosotros lo podamos programar. Dios habla de estas maneras bien sencillas y extraordinarias. A lo mejor el Señor también nos va a dar la gracia de poder ver sus portentosos milagros. De ver sus maravillas. De ver cómo se multiplican las cosas que nos donan. A mí me ha pasado. Que nos donan cosas para retiros. Y quién sabe cómo, pero todo sirve. O sea, todo. Dices, ¿cómo alimentaron a 70 muchachos con esta poquita comida? Pero es que la verdad es que es el Señor que multiplica las cosas. Pero Dios también habla de maneras sencillas. Dios te habla con un gesto. Dios te habla con la palabra de tus hermanos de comunidad. Dios te habla con la santa misa. Él es el presente en la acoristía y en el sacerdote. Dios te habla a través de ahí. Te habla muchísimo. Entonces aprendamos a escucharlo en la manera más sencilla y en la manera también extraordinaria. Ahí es bien fácil, ¿verdad? Porque lo vemos. Pero en la manera más sencilla aprendamos a escuchar a Dios, al amor. Aprendamos a escucharlo a Él. Dios actúa siempre como mejor le conviene. Como mejor conviene. En nuestra vida, porque nos ama, Dios quiere nuestro bien y su plan supera todo lo que nosotros podamos soñar o vislumbrar. Tampoco se puede generalizar y declarar, así lo hizo conmigo, así se lo hace siempre. Esta o aquella es la mejor manera. No. Dios es creativo y no tiene dices que determinen su proceder en la historia. El Espíritu siempre tiene sorpresas inéditas y le gustan inventar caminos virgenes porque es libre. El Espíritu es libre. Por lo tanto, no se puede absolutizar ni generalizar. En cada situación Dios actúa como Él quiere y generalmente no le gusta repetir fórmulas. Es bien importante esta parte del liderazgo, hermanos, que dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Porque Dios actúa como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y le debemos dar esta libertad al Espíritu para que Él haga lo que Él quiera. A mí me da mucha risa que siempre la Madre Christi, yo soy parte del consejo de conveniencia, siempre hacemos horarios, ¿no? De nuestros retiros. Y ella siempre nos dice, bueno, este es el borrador. Y todos, ah, ¿va a ser otro? No, pues es que es el borrador, el Señor siempre lo cambia. Y la verdad es que sí, el Señor siempre cambia las cosas. Pero debemos estar abiertos a estos cambios. Debemos estar abiertos a la voluntad de Dios. Porque siempre, si hacemos que nosotros hacemos que sea a fuerzas lo que nosotros planeamos, pues no le estamos dando libertad al Espíritu. Y Dios es un Dios creativo. A Él le gusta dar sorpresas y a Él le gusta... Yo pienso a veces que a lo mejor le gusta hasta reírse de las personas. Con sus caras, con lo que... ¡Ah, ¿por qué pasó esto? Pero Dios es así. Demos libertad al Espíritu. Ahorita venimos a tu programa Tras las Huellas de Jesús. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco. Y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco para ser un poco loco, un poco loco para ser un poco loco. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco. Para ser santo hay que ser un poco loco. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco. Para ser santo hay que ser un poco loco, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Y loco por Dios. La Mies La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús están de regreso. Ya estamos de regreso entre las huellas de Jesús. Ya nos están corriendo, que ya tienen que ser el último y no sé qué. Yo ya pedí tres horas, pero no me hacen caso. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos viendo estos elementos básicos para el discernimiento en el liderazgo. Vemos que debemos aprender a darle libertad al Espíritu Santo. Darle libertad y no afanarnos a nuestros planes, a que esto debe de ser. Así se hizo desde la época de Jesucristo y así se debe hacer. Hay que tener libertad en el Espíritu Santo. Decía Juan 23, cuando el Concilio Vaticano II abran las puertas, abran las ventanas al Espíritu Santo. Aprendamos a hacer esto. Es bien difícil, pero aprendamos. Es un morir a mí, morir al yo. Morir al yo, a ese yo tan famoso de los psicólogos, al yo, el super yo y mega yo y no sé qué más. Morir a ese yo. A ese yo. Es bien importante esta parte. El líder debe estar muriendo todos los días. Y no me refiero que ahorita va a haber ola de suicidios. No, no, para nada. Sino morir a mis pensamientos, morir a mi voluntad, morir a lo que yo quiero. Morir a eso, a mis sentires. Para ver lo que Dios quiere. Eso siempre debe ser la idea. Orar contemplativa. Oración de contemplación y la revelación. El segundo medio para conocer el plan de Dios es la oración. Especialmente la oración de contemplación. Algo muy lógico es preguntar lo que ignoramos. Si deseamos saber cómo piensa Daniel, hay que preguntárselo a él. Sí, preguntármelo. Por lo tanto, si queremos descubrir el designio divino, hay que dialogar con Dios y quizás discutir en ciertas ocasiones como Moisés o Pedro. Si no le preguntamos al Señor cómo planea hacer las cosas, nunca vamos a saber realizarlas de acuerdo con su voluntad. Lo peor es que muchas veces suponemos y hasta afirmamos que Dios quiere esto o aquello sin antes haberlo dialogado con él. Sin oración no se puede conocer el plan de Dios y por ende es imposible ser pastor del rebaño de Jesús. Pastor sin oración es la mayor contradicción. Muchos líderes super dinámicos tienen tanto trabajo que no les queda tiempo para orar. Estos son más un peligro para la iglesia que una bendición. Ellos están haciendo muchas cosas que el Señor no quiere. Definitivamente sería preferible que primero se centraran a los pies del maestro para escucharlo. Samuel servía a Dios desde pequeño, pero cuando escuchó la voz del Señor aquella noche, afirma dramáticamente la Biblia. No conocía todavía al Señor. Colaboraba con un desconocido. Hay muchos Samueles en la iglesia que sirven a quien no conocen. No vas a trabajar en la viña del Señor. Hay que gastar tiempo con el viñador. Bien importante esta parte. El líder cristiano precisa la oración de contemplación que lo hace penetrar el misterio de Dios. No se trata de solo de orar, pedir o alabar. Es necesario contemplar a Dios y dejarlo que se revele y dé a conocer su voluntad. Únicamente una persona de oración puede penetrar los inescrutables caminos de Dios. Un líder debe ser ante todo contemplativo y después un hombre de acción. Entre más activa es una persona, ha de estar más sumergida en Dios mismo. La acción sin oración sería como aquella higuera que Jesús maldijo porque solo tenía follaje, pero carecía de frutos. Que fuerte hermanos, que fuerte, hasta a mí me está llegando este mensaje. Bien importante esta parte. Un líder sin oración es más un peligro que una bendición. Va a ser muchas cosas, pero lo que Dios quiere, no creo, lo dudo. No conoce al viñador, ¿cómo va a querer, cómo va a saber lo que la viña debe tener? ¿Cómo va a saber las normas, las reglas que le puso el viñador a la viña? ¿Cómo va a saber cómo quiere el pescado si no conoce a aquel que es el pescador? ¿Cómo va a saber cómo hacer una mesa si jamás ha contactado al carpintero para que le diga cómo cortar la madera? El líder sin oración, ya lo miramos, es un peligro. Y una oración contemplativa, porque a menos los que manejamos este estilo de oración carismática, a veces nos quedamos en el alabaré y alabaré y al plancharé y plancharé. Y no. La oración debe ser también contemplativa, de silencio, de escuchar, escuchar al Señor. Escuchar y saber qué es lo que Él quiere. Y veía esta parte importante, ¿cuántas veces le preguntamos al Señor qué es lo que Él quiere? Señor, ¿qué quieres de esta comunidad? ¿Qué quieres de este grupo? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres de este joven que me toca acompañar? Señor, te pido que me reveles lo que Tú quieres. No permitas que yo haga algo que Tú no quieras. Siempre con este diálogo con Dios. Siempre con este diálogo. Este diálogo que nos ayuda, nos guía, nos ilumina, da luz a nuestra mente, da luz a nuestra conciencia. Este es el diálogo que guía a nuestro liderazgo. Dice el siguiente punto y el último. Tenemos que tener pureza de corazón para ver a Dios y escuchar a los hermanos. Solo un corazón limpio de rencores, odios y resentimientos, despegado de las cosas materiales y libre de los criterios y los valores de este mundo, cuyo tesoro sea el Señor, es capaz de ver a Dios y descubrir su voluntad. Una persona transparente no busca agradar a los hombres, sino a Dios que no sigue las normas del mundo y de la carne, sino los criterios del Evangelio. Cuando Moisés comenzó a cumplir su misión libertadora, el reto era tan grande, el desierto tan misterioso y los problemas tan constantes, que necesitaba de una gasolina que no mantuviera en pie, señalando no solo el camino, sino superando cada uno de los obstáculos. Por eso le pide a Dios, muéstrame tu gloria. El líder cristiano precisa la capacidad de ver a Dios y escuchar a los hermanos. Sin ese corazón puro y abierto, no será posible percibir las cosas de Dios, ni menos a Dios mismo. Abraham llegó a ser guía y padre de un pueblo, gracias a que conoció el plan de Dios y colaboró con fe para llevarlo a cabo. Nuestra petición debe repetir la oración de los griegos, queremos ver a Jesús. Bien importante esta parte, que nuestro corazón esté abierto, que sea puro. ¿Cómo vamos a... ¿Cómo el líder va a conocer el plan de Dios si está lleno de espinos? ¿Cómo se va a abrir a la gracia? ¿Cómo vamos a conocer esta parte tan importante del plan de Dios? Por eso es importante que el líder tenga discernimiento. Pero, ¿cómo va a tener discernimiento si en su corazón ni siquiera se ha abierto a la relación con Dios? Esta parte importante, vuelvo a lo mismo, esta parte importante de esta mujer a la que el Señor le dijo, para hablar de mí, debes hablar conmigo primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta parte es muy importante. Es muy importante esta relación con Dios. Tener un corazón puro, tener un corazón que es capaz de conocer, que es capaz de sentir la revelación de Dios. Mirábamos en el punto anterior, cuando dice que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo, pero no solo al Espíritu Santo. Darle libertad también a nuestro corazón. Darle libertad para que Él sea capaz de sentir las nociones del Espíritu Santo. Sentir estas nociones que nos llevan a descubrir lo que Dios quiere. Quedémonos con esto, hermanos. Un líder sin oración es un peligro más que una bendición. Bueno, se nos ha acabado el programa. Gracias. Seguimos mañana con este tema de Formación para Líderes. Estamos en Tras las Huellas de Jesús. Adiós y Dios te bendiga. ¡Suscríbete! Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Esperando a que me abras. Ábreme, te quiero orientar. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si no me abro. Señor, si no me abres, seguiré afuera con un bendito. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. que estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Pero es tan digno y sacado Estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cerraré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Si me abres entraré Y yo cerraré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Llamando 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 Ser responsable del nacimiento Y de la maduración De las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga Y hasta la próxima emisión Coinonía media Alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor En ofrenda voluntaria En ofrenda voluntaria adores